A ver, público, ¿has oído hablar de los hijos bolita? Zoe asegura que sus papás la convirtieron en eso, porque ninguno de los dos se toma en serio su manutención. Fíjate nada más, el papá alega que no puede porque tiene otra familia, y la mamá vive huyendo de los cobradores porque debe hasta el orgullo. Y mientras tanto, Zoe tiene que hacer mil y un malabares para seguir estudiando. Soy un cero a la izquierda para mis padres. ¿Habrá una forma de demandarlos? ¿Tú qué dices? Acércate, Rocío, y entérate. Te esperamos en el ombliguito de semana miércoles 5 y media de la tarde por Azteca 1. Recuerda, lo nuevo es mejor, y lo mejor está aquí, Esperso.